Hola mi amor, fin sábado, mira, me he hecho una línea plateada, una esto, me sale un poquito mejor hoy y he hecho esto y este dibujo me va a tapar la oreja, lo he hecho con amor y a ver si, por lo menos, si os guste, vamos a pinchar la campanilla, lo que me he hecho hoy, sábado y esto lo titularé maquillaje de sábado mira, me ha quedado, me ha quedado un poquito pequeñita, pero lo he hecho un poquito mejor hoy y estoy muy contenta con el maquillaje, lo único que es plateado y no me gusta pero como ya lo tenía puesto en los ojos, pues me lo he dejado, mi amor bueno, que Dios os bendiga, un buen sábado para todos